¡Buenos días! ¿Cómo te vayas? ¿Tiene que arreglar la corbata? Esté listo para comenzar con todo el optimismo ¡Muy buenos días! Una manera diferente de comenzar el día Ahora sí tengan todos muy buenos días Desde el viernes 23 de diciembre a las 6.30 de la mañana Después de Bessy Vester, solo por Debian y Cosa Network